¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, seguimos con rumoreos, seguimos con fichaje y estoy últimamente que no paro de subir vídeos, es que soy una máquina, estoy, vamos, en modo Dios y os voy a confesar algo, es la segunda vez que voy a grabar este vídeo porque en el primero tenía una ruletita de aquí que va en este micrófono un poquito más girada y se ha saturado todo el sonido y como estaba tardando demasiado en arreglar el sonido he dicho Samuel, tienes más de 300.000 de IQ, por favor grábate otra vez que no vas a tardar nada y eso estamos haciendo y si en el anterior vídeo empezamos a hablar de fichaje hoy ya del Real Valladolid con Dalbert Enrique, hoy toca hablar de Andrea Pinamonti, el delantero del Inter que está muy, muy, muy cerca de llegar al Real Valladolid para reforzar la punta de ataque. A ver, os voy a ser sincero, yo no sigo la Serie A demasiado tengo ya con vivir mi vida y con poder sacar un poquito de tiempo para ver al Real Valladolid como para ponerme a ver ahora la Serie A, la Serie B y la Serie Z. Entonces he tirado un poquito de Transfermark y lo que he podido ver de este tío básicamente es pues que ha estado cedido en el Genoa, lo fichó el Inter y se ha estancado su progresión. Es así, soy el periodista sincero, no me las voy a dar de experto en algo que no tengo ni idea, no sigo la Serie A, me cuesta seguir la Liga Española, pues imagínate para hablar ahora de Andrea Pinamonti decirte que tiene tres sobrinos y que no le da propina a uno de ellos porque le cae mal Pues no, aquí la verdad por delante. Es un tío que lo ha partido mucho con las selecciones inferiores de Italia se habla de un buen delantero, se habla de alguien que puede ser diferencial en los partidos y se habla también pues de que esta temporada se está comiendo los mocos en el banquillo del Inter y obviamente están buscando una salida. Y ahí es donde entra el Real Valladolid porque estaría interesado en tener a un jugador joven que apenas tiene 21 años, a un jugador que apenas tiene minutos en el Inter que si viene a Valladolid un poco de banqueta va a comer también, también, pues por lo menos oye pues ya bien entrenado del Inter que está chupando banquillo durante toda la temporada aún así ha marcado dos goles sin apenas jugar y como no tengo ni idea pues obviamente os voy a dejar de decir cosas que estoy mirando en Transfermarkt. Vamos a pasar directamente a ver un vídeo de cómo juega este tío Por favor, solo pido que sea mejor que los vídeos que he encontrado de Dalbert Enrique porque le llamaban El Tractor. Ahí tenemos a Andrea, mirada decidida no sé en qué estará pensando, pues no está pensando nada, está mandando callar así de forma directa en lo que me enchufa un par de chicharros ya como estamos viendo desde dentro del área eso creo que es fuera de juego, pero bueno, no sé, de momento le estamos viendo vivir en el área y a mí, porque lo que sí que he hecho pues obviamente es informarme también un poco como yo no tengo ni idea, pues he preguntado a gente que sí que sigue la Serie A y me han dicho que es un delantero pues que obviamente mide un 85 que utiliza mucho el cuerpo como estamos viendo ahora para proteger la pelota y que ayuda sobre todo también a salir al equipo hacia adelante cuando los partidos están atascados, ya sabes cómo se juega balonazo, melonazo, te lo bajo y ala, a tirar para adelante y mira que panenquita se ha marcado ahora a los Roquemesa y este pues por toda la escuadra la verdad, Pinamonte, que tienes pinta de helicóptero apache como para ir a la guerra contigo y ahí está, vamos a ver en qué termina esto, pues en no mucho la verdad y está pues otra jugada que es un pase que acaba rascando y que acaba fallando eso y a mí la verdad, eso me parece grave de fallar y esto espero que lo meta también pues no, al muñeco, al muñeco, no pasa nada ¿Esta la meterá? No, tampoco, vale, pues hemos cogido un vídeo de Best Files, Pinamonte, Not Goals, Not Skills, Not Assist 2019 no pasa nada, estábamos preparados desde el vídeo de Albert Enrique yo ya sabía que con esta clase de jugadores un poco desconocidos nos vamos a la guerra en YouTube pues nos vamos a la guerra, no pasa nada a ver, Pinamonte encarando pase para el colega y ahí está, bueno, pues es una asistencia y esto es lo que sí que me han hablado que hace bien baja a recibir, controla la pelota y ayuda a salir al equipo hacia adelante pero, 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 porque por ciertas cosas que le he visto en otros vídeos que he mirado ya me recuerda un poco al juego que podía hacer Enes Unal ese de descargar balones aéreos y de ayudar en la salida del equipo la gran diferencia entre Enes Unal y Andrea Pinamonte es que Enes Unal era muy de recibir y muy de volver a empezar otra vez desde atrás el juego es decir, de dar un pase a un centrocampista o algo y Pinamonte es un tío que recibe para la pelota agacha la cabeza y dice, para adelante y ya está no lo pueden parar porque es un toreto este tío es toreto de a todo gas pues igual, agacha la cabeza y para adelante que va y este es un gol de guarra que le metes al colega que más odias de tu vida jugando al FIFA y que luego además te rompe el mando en la cabeza y con razón odio esa clase de goles y esa clase de jugada a la que mis colegas y yo le llamamos la guarra hacer la guarra a ver Pinamonte si podemos ver un poquito más de Pinamonte porque casi todos son como habéis visto pues girarse recibir el balón recibir el balón girarse y ya está o sea, parece que estamos viendo a Xavi jugar bueno, bonito autopase a ver si llega que yo creo que sí que va a llegar pero bueno la verdad para ser un 9 me esperaba algo más de hecho se ha terminado ya el vídeo y si os digo la verdad estos 3 minutitos y pico que hemos estado viendo de vídeo es más o menos todo lo que he encontrado de Pinamonte obviamente hay 4 o 5 vídeos pero la mayoría se alimentan de este y es que es tontería poneros 5 vídeos y van a ser las 5 mismas jugadas yo la verdad por lo que he visto para ser delantero me esperaba algo más algo más de goles o sea, está muy bien que baje a recibir y tal pero bueno que seguro que el Real Madrid se va a interesar en él para tener a un tío que baje los melonazos que vamos a mandar desde la defensa y así poder sacar el balón porque si no si es jugado o está Kike, Roque y toda esta peña enchufada o si no no hay Dios que saque el balón jugado en el Real Madrid así que bueno tenemos a un Enesunal 2.0 que yo creo que va a ser un poquito peor que Enes porque entre eso de que llega entre que se adapta entre que empieza a entrenar y tal pues se la termina la temporada y yo creo que poco le vamos a ver pa, pa, pa verdad es como puños aquí yo creo que le vamos a ver poco a este tío ya está ¿te mejora a Weissman? yo creo que no ¿te mejora a Sergi Guardiola? yo creo que no aunque sean jugadores diferentes pero yo creo que Sergi Guardiola se tiene ganada una confianza con el técnico y se ha ganado esa confianza además a base de ser importante en temporadas pasadas yo creo que Pinamonte pues va a venir como tercer delantero en lo que se recupera Marcos Andrés si llega a final de temporada o no y ya está es para tener una bala en la recámara y ahora viene lo más importante déjame tu opinión abajo ¿qué te ha parecido Andrea Pinamonte? ¿confías en él? ¿no confías en él? ¿qué te parece como delantero? y sobre todo ¿qué te parece? dejarme un like y una suscripción ¿eh? esa no la has visto venir vaya regate te he pegado aprende Pinamonte y por mi parte nada más que tengáis buen domingo chicos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!